Policía y caminera incautaron contrabando en la pasada noche. En un operativo realizado en conjunto por parte de la Policía Local y Caminera de 33, en tramo viejo de Ruta 18, se inspeccionó una camioneta y un auto, siendo ubicada diversa mercadería en presunta infracción aduanera. Según información a la que accedió Mega FM, uno de los vehículos transportaba más de 4.000 pañales. En el otro vehículo transportaban mercaderías varias. Se dio intervención a aduanas y tomó intervención en el hecho Fiscalía Letrada y la Justicia Competente, quienes dispondrán de la situación legal de los involucrados, tratándose de dos masculinos mayores de edad. Karina Barnada, Mega FM Noticias.